Por medio de un comunicado en redes sociales, la aerolínea Volaris anunció que activaron los protocolos de seguridad por una falsa alarma de bomba. En la publicación, Volaris señaló que se anunció la amenaza de bomba en la operación del vuelo 789, el cual partiría de la Ciudad de México hacia Mérida, Yucatán. Es horrible, azafata revela el calvario de volar con AMLO. El anuncio se dio cuando el avión aún se encontraba en tierra, motivo por el que se pudo desalojar el avión sin problemas. Todos los clientes ya han sido desbordados y se encuentran bien, asimismo, dieron a conocer, luego de revisar el avión que todo había sido una falsa alarma. Por el momento, la aerolínea reveló que la persona que alarmó sobre la supuesta bomba se encuentra detenida y que además, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones.